No va a quedar impune ningún atentado contra ningún hombre o mujer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y quisiera añadir y profundizaremos, como no podía ser de otro modo, en nuestra responsabilidad dotándoles de los máximos medios de todo tipo para garantizar en todo el contexto que sea necesario e imprescindible la seguridad de cada uno de ellos. Muchas gracias y cualquier pregunta.